Desde el puente de mando, del Cubo Badis, estos son los regalos que hoy uno nos espera. Bueno, estamos acá con Luis, el capitán del barco, el catamarán de Cubo Badis, estamos en el canal Uppsala del lago argentino, y ahora va a guiar el barco porque vamos a sacar hielo para las bebidas. Para tomar un whisky con hielo. Para tomar un whiskycito. No sé si se ve, pero al fondo está el hacer Uppsala, el más grande del lago. Upp, esto es increíble. ¿Lo estás enlazando, viste? Sí. ¿Cómo sería esto Luis? ¿El cabine de mando? ¿Cómo sería el puente de mando? El cabine de mando, del Cubo Badis. Esto es imponente. Las hieles Pegasini. Para seguir mi travesía por América, suscribite clicando acá. También podes visitar mi Facebook, Instagram y sitio web, El Mundo en Torino. El Mundo en Torino. Así que chicos, ¿qué estás haciendo tú acá? Estoy recorriendo acá Argentina, la ruta 40. Con los viajes vos que patines el mono. ¿Qué onda con el mono? Estás tomando algo por ahí atrás, me parece. Más boliche y todo eso. Estás bien joven, se mete ahí. Mal, mal mono. Sí, sí, sí. Con la corneta. Está bien eso. Sí, sí. ¿Y tú con ese vehículo antiguo que andás? Estoy yendo en ese Torino 69 rumbo a Alaska. ¿A Alaska de acá? No. Está sinergia aquí.